Siempre, aparentemente, ya eres feliz Entran de frente, de ti, de mí Me llamaste a mi entera, la cabeza no disfarza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos los pachasos, un circo de amor ¿Viste? ¿Viste? ¿Alguna vez? ¿En qué tiempo me mando? ¿Alguna vez? ¿En qué tiempo me mando? Preso, en el tiempo Yo quisiera evitar encontrarme de nuevo contigo Empezar la vida sin ti y echarte al olvido No tengo ganas de seguir, escuchar tus ruegos Después que con él yo te vi, y eso no era un sueño Recuerdo las veces que tú me hiciste llorar Cuando me decías que no, me podías llamar Y ahora vienes tú, como si fuera nada Haciéndote la víctima que ha sido engañada